En este video te contaremos todo esto. Kim Chantal y Kim Loaiza se burlan de Karol. Mariana Ávila abra sobre las hermanas Loaiza. Juan de Dios y César se dieron un beso, pero no de hermanos y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending con una cuenta de TikTok que se pasa de buena y te queremos recomendar. Se trata del TikTok de Gansito Marinela, que está súper divertido y tiene contenido que ni te imaginas. Por ejemplo, te puedes topar con TikToks como este, donde vemos unos calcetines solo para fans de Gansito. O este otro, donde nuestro pastelito Fab se vuelve demasiado asteric gracias a la inteligencia artificial. Yo que te conozco, amig, sé que te va a encantar. Así que corre a seguirlos en el link que te dejo en la descripción. Y déjales un mensaje en este video de que vienes de parte de Elliot. Si lo haces, el lunes te mando un saludito con sabor a Gansito. Kim Loaiza y Kim Chantal se burlaron de Karol Castro en su último video. O al menos eso dicen en los comentarios. Y es que ahí hablaron de lo que pasó con César y su infidelidad, pero como de broma. Y al parecer eso no le gustó para nada a Karol. Lo que pasa es que Kim Chantal hizo un video de retos junto con Kim Loaiza y JD, en el que tenían que responder preguntas para no caer al agua. Y en un punto del video, todas las preguntas eran sobre César, su infidelidad y lo que le había hecho a Karol. Y la pregunta que más molestó a todos fue esta. ¿Qué canción estaba bailando César Pantoja mientras perreaba en Tijuana? ¿Qué traen contra el cepa? Ya déjelo. Obviamente los fans de Karol se atacaron y comenzaron a reclamarle a las Kims en los comentarios por no ser empáticas con su situación. Además, ella tuiteó poco después que dejaría de seguir a la gente que sigue hablando en sus videos de este tema tan doloroso para ella. Aunque hasta el momento, Karol todavía sigue a Kim Loaiza, Kim Chantal y hasta Juan de Dios. Así que cuéntame en los comentarios tú hacia quién crees que iba dirigido este tuit de Karol Castro. Ahora te contamos que hoy se estrena un nuevo programa de Elliot Me que podrás ver solo a través de nuestro TikTok, arroba Elliot Media Oficial. Se llama Terapia en Corto y es un live sobre salud mental, donde hoy platicaremos con Marichelli, o sea, Pollito Pio, sobre la ansiedad, que es una enfermedad que ella padece y muchos de nosotros también. Terapia en Corto es un programa conducido por la psicóloga Maynay Cortés que además de platicar con Marichelli también nos dará herramientas para poder lidiar con nuestra propia ansiedad. Únete a las 7 de la noche para que seas parte de esta terapia en Corto. Ya sabes, el linkcito para que no te cueste trabajo encontrar este live te lo dejo en la descripción. Mariana de Yoloaventuras no tiene filtros y por eso acaba de mandarles un mensaje bastante directo a Kimberly y Stephanie Loaiza. Literalmente las arrobó y toda la cosa, amigues. Pero no te espantes porque no se trata de nada malo, todo lo contrario. De hecho, Mariana dijo que si Kim y Steph hicieran más videos juntas serían toda una bombita, ya que son súper parecidas y podrían sacarle muchísimo provecho a eso. Y la verdad es que tiene toda la boca llena de razón. Así que ojalá ese tweet les llegue directo a Kim y Steph y le hagan caso a Mariana porque sin duda estaría increíble ver más del dúo dinámico Loaiza. ¿No crees? ¿Quieres adoptar un perrito y no sabes cómo? Antes de empezar a platicarte de este tema tan bonito tienes que ir a contestar el test que hicieron nuestros amigos de Pedigree Adóptame para saber si estás listo para adoptar. El link está en la descripción. Ahora sí, empecemos. El primer paso es ingresar a pedigreeadoptame.mx El segundo, buscar un albergue dependiendo de dónde vivas. Puedes utilizar los filtros para decidir el tamaño, sexo y edad de tu próximo mejor amigo. En los resultados podrás ver a todos los perritos que están disponibles. Selecciona el que más te guste, te llame la atención o te haga ojitos. Manda tu solicitud y espera a que el albergue se ponga en contacto contigo. ¡Así de fácil! Corre la voz y diles a todos tus amigos que le den una segunda oportunidad a estas hermosuras. Pedigreevani acaba de subir un video en el que anuncia que se va de YouTube y como de costumbre es 100% falso, amics. En realidad Pedigree seguirá haciendo videos y ahora más que nunca ya que este clickbaitazo fue para anunciar sus dos nuevos canales. El primero es de su nuevo podcast llamado Close Friends. Sí, como los que tienen estrellita verde en Insta. Y el segundo es de gaming en donde se echará sus buenas partidas con Carlitos, Yankee, Guarura y Luquitas. Obviamente de Minecraft. Y aunque Fede no se va de YouTube, sí se nos va, pero del país. Ya que próximamente andará en Argentina para su show El Mundo de Fede Vigedani y los boletos saldrán a la venta este 5 de octubre. Así que si tú vives en Argentina, estate súper al pendiente, amics. Como ya sabes, KFC estará en los Elliot Awards de este año y por eso te vamos a contar tres cosas que pocos saben del patrón del pollo frito, el Coronel Sanders. Uno. Aunque se ve fresco como lechuga, este 9 de septiembre cumplió 133 años. ¿Qué pasa en la receta secreta, no? Dos. Lleva 71 años siendo el influencer de KFC y tiene fans en todo el mundo. Iconic. Tres. Tiene años perfeccionando algo muy cruji que pronto conocerás. Espéralo porque valdrá la pena. Y además será el patrocinador de los Elliot Awards 2023. Prepárate. La familia Pantoja nunca deja de sorprendernos y esta vez fue por algo que literalmente nos dejó con cara de... Y es que en su último video, César y JD se dieron un beso en la boca. Así como lo oyes. Se trató de un video de retos en el que no solo ellos tuvieron que darse un piquito medio incestuoso, sino que Kim también tuvo que besar a su prima Cecia y aunque no lo creas, Kimita y Mini JD andaban ahí frente de ellos viendo todo este show. Justo por eso varias personas los criticaron diciendo que qué tan lejos van a llegar solo por obtener views y que cómo se atreven a jugar este tipo de cosas en frente de sus hijos. Nosotros la verdad es que no queremos criticar sino saber qué opinas tú. ¿Crees que los Pantoja ya llegaron demasiado lejos o no fue para tanto? Además, dinos en los comentarios si tú le darías un beso en la boca a tu hermano solo por cumplir un reto. La familia Feria Balcarcel anda de fiesta, ya que ayer 1 de octubre fue el cumpleaños número 38 de Adri Latina y obviamente lo festejaron en grande. De hecho, Adri nos compartió algunos momentos de su celebración junto a sus dos babies, Salomé e Isabela. Y obviamente junto a su amorcito, Carlos. Ahí vimos que le mandaron hacer un pastel super asteric y que la pasó con su familia y amigos más cercanos. Así que nosotros desde Elliot le mandamos una patadita de la suerte para que siga cumpliendo años y siendo muy feliz con su familia. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amics para que también se enteren y después olvídalos porque en unas horas habrá muchos más. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Yuzer LL2, Itlali, Lucy, Carlos, Lucy, Ángela, Emily, Kim, Zuley, Alison, Berequer, Yuzer, PY3, Pilar, Mirna, Yuzer, NU2, Cristina, Ana, Lucía, Michelle, El Rey, Ajo, Lodín, Legión, Marisol, Valeria, I Love to Tour, Fátima y Atena. Gracias a todos por ser parte de Elliot, el canal que se renueva para ti. Y es que Elliot me, it's all about me. ¡Suscríbete al canal!